Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Sonson fue seleccionado como municipio sede del evento Celebra la Música, el cual está programado para el próximo mes de noviembre. Anualmente el Ministerio de Cultura organiza y convoca la jornada de Celebra la Música, pensada en el reconocimiento, valoración de la diversidad, el talento de las prácticas y procesos de formación musical de todo el país. Sonson se une a esa gran celebración nacional que para este año fueron designados los municipios de Copacabana y Sonson por parte del Ministerio de Cultura para hacer toda una difusión, transmisión, socialización e interlocución desde el Ministerio de Cultura con esta gran celebración nacional que cumple sus ocho años y que ha sido muy exitoso porque no solamente muestra al municipio todo el talento local, todo el desarrollo en procesos pedagógicos musicales que tiene el municipio, desde la independencia, desde la municipalidad, desde toda una articulación, también los grupos independientes celebran la música, nos unimos a esta gran celebración en el Día del Músico, también celebrando el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Celebra la Música estimula la creación de espacios diversos de participación en los municipios y la organización de conciertos con entrada libre para que la población en general apoye, presencia y disfrute de las puestas en escena de los artistas participantes en sus diversas expresiones y manifestaciones. Vamos a tener un día donde en diferentes espacios nos vamos a apropiar de ellos con la música, entonces vamos a tener de todos los géneros, vamos a tener bandas de heavy metal, de hardcore, de punk, pero también vamos a tener bandas sinfónicas, vamos a tener música de cámara, de parranda, en fin, es una programación de todo un día, todo un domingo, que además lo que busca es también que se integren las familias alrededor de la música y que se pueda disfrutar de los diferentes géneros. Y no solamente en cuanto a la apuesta musical como tal, sino también a la apropiación de otros espacios que digamos que no son los comunes en los que veríamos música, por ejemplo parques, centros penitenciarios, calles, hospitales, en fin, una variedad de espacios que nos vamos a estar tomando y que van a tener una programación musical durante todo el día en el que queremos que todas las personas del municipio de Sonzón y de sus alrededores nos acompañen y disfruten de esta gran celebración nacional. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 25 de noviembre. Los demás años siempre el municipio de Sonzón nos había acompañado en los diferentes escenarios a través de la Corporación Semillas de Paz. Este año llega al territorio también por todo este acompañamiento que ha hecho esta corporación en los diferentes escenarios de Celebra la Música. Es por esto que hoy se ven los resultados también de estos procesos que se gestan hace muchos años y que es por esto que el Ministerio de Cultura prioriza este territorio. Queremos que cada uno de los ciudadanos, de las personas del territorio, de las personas de las veredas, de los corregimientos, conozcan de esta gran programación para que hagan parte de ella. Queremos que todos estos procesos musicales se nutran de más niños, de más jóvenes, que este territorio empiece y continúe este proceso del arte y la cultura tan importante para los municipios que Sonzón se ha caracterizado tantísimo por aprovechar todos estos espacios, pero que cada vez los niños y los jóvenes quieran hacer parte de todos estos procesos. Como en esta gran celebración musical, la música como prioridad. La programación para este día se estará dando a conocer en el transcurso de las próximas semanas.